¿Qué es lo que es mi gente? Buenos días. Buenos días, dime de ti, Verdugón. Estamos bien, vamos con la loquera y luego vamos a hablar un chingo de inteligencia artificial. Perfecto. Bien, bien, dale. Vamos con la loquera. Mi gente, según un estudio, bañarse todos los días puede ser dañino. ¿Cómo va a ser? Sí. Según Ari, Ari Tuta te daña la baba de la piel. ¿La baba? Un cebo, la piel tiene un cebo natural. Ah, la piel nada más. Sí, sí. No, no, bueno, si usted un cebo en otro lado, el agua está bien. Sí, miren, según Richard Gallo, de la Universidad de California, en San Diego, bañarse todos los días no es beneficioso para el organismo. De acuerdo a la publicación, al bañarse todos los días, la capa más externa de la epidermis, llamada capa córnea, puede resultar afectada debido a que se disuelven los lípidos y compuestos grasos que ayudan a mantener la piel humectada. Por eso es que dice la gente que mientras tú menos te bañas, más dura. Los europeos duran una eternidad. Se bañan como tres veces a la semana, tal vez. Y esa vaina del europeo es verdad. En serio. Vamos a decirle el nombre. O sea, espérate. Gieden a peo, europeo. Esa chamaquita que uno ve bonita de Europa. A veces en Estados Unidos tú te tropiezas en muchos lugares, esa gente como ese, los hindú, por ejemplo, también. Hay gieden. Tienen ese olor porque es que se bañan pocas veces a la semana. Ellos gieden a ser terrancios. Pero eso tiene un sentido. Lo que pasa es que la piel tiene unos aceites naturales. El cebo. Tiene un cebo natural para protegerse de la entrada de bacterias, de contaminación y toda la cosa. Que el latino sufre más. Deja de terminar la idea. Uno nace ese bajo. Sí, 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 dale. El latino se enferma más de infecciones cutáneas que los europeos por eso mismo. Porque nosotros como nos bañamos y que tres veces al día o dos veces al día. ¿Quién aguanta este calor? Ya hay frío el año entero. Con los hindúes, ¿entiendes? Porque quitaste toda esa ropa, toda esa bomba y desativaste. Señores, ¿qué si yo le digo a ustedes que hay un estudio que dice que ver Dragon Ball te hace mejor persona? ¿En serio? ¿Uyes a bailar? Pero Dragon Ball es lo único que vocea que yo le digo a Alfred. ¿Qué es lo que tú ves? Este lado. ¿Y aquel lado? ¿Y este lado? ¿Y aquel lado? ¿Quiénes de ustedes veían Dragon Ball en su tiempo? Yo, claro. Yo no lo hacía, todito no. Yo nunca veía al Dragon Ball. ¿Cómo va a ser? ¿En serio? Ya había desaparecido Dragon Ball. ¿Tú nunca levantaste la mano cuando Goku pidió que levantaran la mano? Nunca yo. ¿La Genki-Dama? Para hacer la Genki-Dama. No, yo no soy... No, no, no. Goldie es de Cantifla para atrás. Cantifla para atrás, bueno. José Miel, ranita de metal, los tónders, cabeza en mi línea. Todavía no está. La patrulla motorizada. Si no fue su época, dime a dos. Oigan el asunto. El doctor Vincent Ramírez, desde el Departamento de Didáctica de la Universidad de Cádiz. Bueno, este señor hizo un estudio donde entró tres grupos de personajes. Un grupo que desde chiquito era futrado con Dragon Ball. Otro grupo que lo veía ocasionalmente. Y un tercer grupo que nunca vio Dragon Ball Z. ¿Se da a entender, verdad? Ok. Entonces, el grupo que más vio Dragon Ball Z, el que era futrado con Dragon Ball Z, en su infancia, ¿verdad? Este grupo suele ser personas más sociables. Oye. Y optimistas. Y personas... ¿Cómo? ¿Qué le han faltado? ¿Por qué son de karate, Abay? Ah, bueno. Y además tienen mejores habilidades para resolver problemas emocionales. Atención a ustedes. Ponle a Dragon Ball Z a la mar en la cárcel allá. Bueno. Entonces, lo que decían del chavo era que el chavo ponía a la gente, el muchacho bruto. Y esto de inteligente, entonces le abría más la mente. El chavo lo ponía a menso, no bruto. Dije a menso. No sea a menso. ¡Dame a sus patistas! Pero el chavo enseñaba mucho también. Claro. Yo recuerdo una vez el capítulo del chavo que... ¿Qué es el chavo? Que él le llevó un regalo al profesor. ¿No te acuerdas de eso? Oh, sí. El maestro de Longaniza. Y el doña Florina de nuda. Él no tenía nada para regalarle. Entonces, él le regaló una caja vacía. Pero entonces, cuando el profesor abrió la caja, la caja decía, te quiero. ¡Oh! ¡Qué bella es la química! ¡Las loqueras de Beat by Rafael! ¡Cállate, Rafa! Señores, en 1995, un señor que se llamaba MacArthur Wheeler. ¿Cómo se llamaba él? MacArthur Wheeler. MacArthur. MacArthur Wheeler. MacArthur Wheeler. ¿Eso suena como a una bebida que se bebe? MacArthur. MacArthur. Sí. ¡Prosigue, prosigue! Este señor, en ese año, Chivato, atracó dos bancos. El mismo día. Lo hizo de día. No se tapó la cara ni nada. Lo grabaron por la cámara y lo apresaron. Entonces, cuando lo interrogaron, él dijo que él no sabía cómo lo habían apresado, habían dado con él. Si él, antes de salir a cometer lodo atraco, él se bañó la cara con jugo de limón para hacerla invisible. Él no entendía. Eso fue lo que él dijo. ¿No me entiendes? Esa psicosis que tiene el limón. Yo pensaba que el limón... Es que el jugo de limón se me transparente. Él pensaba que por eso no sé eso, es que yo por la cara así. O sea, lo que él pensó, que el más moderno sí, si el jugo de limón así agrio, así invisible los microbios, que será mi, que es una basura. No, no, él tiene una razón. Cuando te cae el jugo de limón, tú no ve la gente, si te cae el jugo de limón en los ojos, tú no ve a nadie. Sí, pero él tenía que ver. Entonces, para terminar el dato, esta historia inspiró a dos psicólogos, ¿verdad?, a formular lo que hoy se conoce como el efecto Dunning-Kruger. Ese efecto dice lo siguiente, que mientras menos tú sabes de algo, tú sobreestimas tu conocimiento. Entonces, mientras más experto tú eres en algo, entonces tú crees que sabes menos de lo que realmente tú sabes. O sea, eso en pocas palabras, lo que quiere decir, mientras menos tú sabes de algo, más baboso tú eres, hablando de que tú eres el que más sabe. Y duro, y habla duro. ¿Tú no has conocido gente así? ¿Es verdad? Mientras menos saben de algo, ellos son los que más hablan y saben. El dominicano es así. Ese no es el caso del chivato, porque el chivato habla duro y sabe de lo que está hablando. Chivato, ¿qué opinas de eso? ¿Por qué tú hablas duro y sabes más que tú hablas? El dominicano es así. Yo soy Andy Dunning-Kruger. Bueno, las loqueras de Beat by Raphael. Dale, Rafa. Hacía falta eso aquí. Mi gente, el perro más viejo que ustedes han tenido, ¿cuántos años le ha durado? 15 años a mí. ¿A ti? Sí. A mí 15 años. Luchi. ¿Luchi se llamaba? ¿Y a usted más? Dotti. ¿Dotti? Dotti, 15 años. Dotto, dime, ¿una perra que tú tenías? No, el perro más viejo ha durado 35 años. Un tío mío que había que darle la comida y se cagaba. Le decíamos el perro. theiroso. El meo duró 45 días. Se empachó y vamos a ir. Bueno, mi gente, pues el 9 de enero en Portugal, un perro, que no lo voy a decir el nombre, para que ustedes me adivinen cómo se llamaba, recibió el premio Guinness por ser el perro más longevo del planeta. el perro tiene porque está vivo, 31 años de edad 31 años de humano de humano son como 300 7 por 31 perro salen, se llama perro salen 217 años 217 años perruno de humano 31 el día de hoy el 11 de mayo de 1992 más viejo que yo ando en silla rueda en silla rueda le hicieron un cumpleaños más de 100 personas asistieron y el perro goza más de 100 perros asistieron y esa piñata llena purina y el concepto del cumpleaños por patrón una vaina yo me imagino ganándole tu cumpleaños esta perro como se llamaba se llamaba Bobby Bobby es el tal Bobby de ahí es que viene el nombre de los perros que se llaman Bobby continúa Rafa me imagino que es hijo de doña Lassie y de don Benji las loqueras de B bye Rafael vamos a hablar de inteligencia artificial dale Rafa dale Rafa dale Rafa le doy bien Rafa la inteligencia artificial el asunto resúmame en una hora eso que te resumen dale dale mi gente miren está pasando algo con el mundo artístico y las inteligencias artificiales que ahora están entrenando las inteligencias artificiales con las voces de las personas famosas llámese cantantes locutores ustedes me entienden entonces ahora están sacando canciones que no son hechas por un humano no son cantadas por un humano sino por una inteligencia artificial yo le tengo aquí algunos ejemplos de cosas que están pasando si por ejemplo hay una canción hay una canción que es de The Weeknd y de Drake si esa canción se hizo viral recientemente días atrás en cuatro gomas porque esa canción no la cantó ninguno de ellos dos no existió el junte no existe el junte ellos nunca han cantado eso lo hicieron a través de inteligencia artificial si un tipo en su casa se bajó entrenó la inteligencia artificial con las voces de ellos y sacó esa canción y se hizo viral la canción vamos a escucharla aquí un poquito vamos a ver dice así y dijo esas voces son de mentira esas voces son de mentira no existen ellos no cantaron eso nunca con el timbre de voz de ellos hicieron la canción ustedes escucharon a Drake y a The Weeknd ay mi madre Dios mío entonces la compañía Universal amenazó con demandar y tuvieron que tumbar la canción de todas las plataformas digitales bueno que por eso yo te dije a ti que Spotify dijo Spotify que más miles y miles de canciones tuvieron que borrar de la plataforma por eso mismo porque eran hechas por inteligencia artificial yo no puedo botar una lea de otro porque dale le voy a sacar provecho a la inteligencia artificial y voy a grabar antes de que se aparezca en eso la última canción del General Larguito de Navidad ah claro la voy a General Larguito Navidad sin mi madre dos volumen dos volumen dos claro todo se puede hacer ya yo le traje algunos ejemplos de canciones que me han llamado mucho la atención por ejemplo esta bachata de de Monchi y Alessandra si como era que decía la bachata que tontos que locos cual de todas la que se pegó y vuela y vuela que tontos que locos somos tú y yo esa perdidos perdidos el punto es escuchen esto escuchen esto alguien agarró y puso esa bachata que en vez de que la cante Monchi y Alessandra la canta ahora The Weeknd y Ariana Grande el people la gente que conoce la voz de Ariana Grande me van a decir si suena como ella yo te voy a decir en español que eso que crazy vamos a ver ese es The Weeknd de estar loco con ella y pensando en ti a mí me está pasando igualita no dejo de pensar oh my goodness el día que me levanto contigo en la cabeza no llamo por tu hombre se la tragó Ariana ahí van a morir presidentes y van a clonar la voz y van a decir que están vivos yo te tengo una más famosa no sé si tú la tienes por ahí que se hizo viral hace como 15 días Piches la canción que interpreta Black Jack en la película nueva de Mario Bowser pero la canta Black Jack en su personaje de Bowser entonces agarraron esa canción con la voz de Michael Jackson la canta Michael la canta Michael la canta oye como si hubiese sido el metido ahí en esa canción una cosa impresionante por ahí ando un audio de Freddy Beragoy hablando del hijo del doctor Natra y ha hecho eso déjame dejame 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 de Freddy y Freddy de Freddy Mercury de Queen Cantador yo tengo aquí también Ari por ejemplo esta canción de Rosalía todos se la saben y la han escuchado no todos se la saben pero dale vamos a ver porque esa mujer nadie la entiende ni no está en esa canción Babone nunca ha cantado eso ni en el baño no nunca la canción es completa de Rosalía la que no se pegó de Rosalía pero está bien si se pegó muchísimo pero quien se la sabe en cabina pero una cosa es que uno se la sepa y otra que se haya pegado Rafa destacó que Rosalía hay muy poca gente que la entiende porque ella canta así como la boca es un poco ella canta con la boca cosilla señor y para terminar ya te vas Rafa tengo esta canción que también también la han escuchado que es la de Bizarra esa quevedo ese quevedo ok 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 entonces vamos a escuchar como sería si le hubiese cantado a Bad Bunny dale hop está loco bueno el toro de voz se parece en realidad pero el estilo de canto el estilo no el estilo no bueno para que tú entonces que está logrando estas cosas cuánto plagio cuánta cuánta vaina ahorita es así Rafa háblame de PCT mi hermano háblame de PCT Durmo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado de Mary si se que ve por l si se el